Les voy a contar de qué se trata el coaching ontológico profesional, constructivista y sistémico. Para eso vamos a ir desglosando palabra por palabra. Si hablamos de coaching, el término en inglés es entrenamiento. Cada uno de nosotros se puede entrenar en diferentes disciplinas, en diferentes cuestiones. El material sí se los van a enviar seguramente desde capacitarte. Ustedes pídanlo y se los envían. Entonces bueno, como coaching podríamos hablar de un entrenamiento. ¿Nosotros nos conocemos como seres humanos? Si les pregunto a ustedes, ¿qué es un ser humano? ¿Qué me podrían decir? ¿Acá levantaron la mano? ¿Alguien me podría decir que entienden por ser humano? No. Un ser viviente con personalidad y comportamientos, es un ser con sentimientos, es un animal racional también, y uso de la razón. Entonces una persona dice, en todos sus aspectos internos físicos y espirituales, una integralidad de mente, cuerpo y espíritu, se basa en la racionalidad, su condición de humano, es una persona física, con emociones, creencias. Bueno, y de los que levantaron la mano, comentenme, porque son un montón. Entonces ustedes vayan comentándome, los que levantaron la mano, si quieren escriban por el chat. Entonces, hablando de coaching, que es un entrenamiento, entrenamiento, nosotros podemos, digamos, tener un objetivo, no sé, de ir a subir una montaña, para eso vamos a tener que tener cierto entrenamiento. Entonces vamos a buscar un profesional que nos pueda dirigir en el entrenamiento físico y, si se quiere, mental, que tenemos que tener para esto, ¿no? Pero nos va a dirigir de acuerdo a las habilidades que tiene. Estas habilidades son las competencias, en cuanto a las habilidades que nosotros, digamos, que no tenemos porque, bueno, no sabemos de qué manera entrenar para hacer, por ejemplo, esta actividad física. Entonces, necesitamos de alguien que nos indique cómo seguir. Cuando hablamos de coaching, acá, el coaching es un proceso de entrenamiento que se da a una persona, a un grupo de personas, para el desarrollo de habilidades. Cuando hablamos recién y les pregunté qué sería un ser humano, pasaríamos a lo que es ontológico, ¿no? ¿Por qué ontológico? Porque justamente es un entrenador del ser. Ese proceso de entrenamiento que decimos a través del coaching ontológico, estaríamos entrenando a nuestro ser. Nuestro ser, que si yo les preguntaría ahora ¿qué está primero? ¿El ser o el hacer? ¿Qué me podrían decir? Permiso, el ser. El ser. Pasa que mayormente estamos acostumbrados a ser. Acá dicen varios, el ser, el ser, el ser. Y en realidad, metafóricamente, el ser, y acá dicen para poder hacer. Bueno, si tomamos la metáfora de quién está primero, el huevo o la gallina, entonces decimos, bueno, estaríamos en el mismo, en el mismo círculo, porque, digamos, el ser se constituye haciendo. Entonces, yo soy de acuerdo a lo que hago, pero hago también de acuerdo a lo que soy. Entonces, el foco está en este hacer del ser humano. Chicos, los que levanten, los participantes que levanten la mano, si quieren, vayan escribiendo en el chat y yo les voy contestando. Entonces, acá dicen, o a darle más entidad al hacer, pero el ser, el ser se hace, así que el hacer, yo creo que va lineal, el ser para poder hacer, y lo que hacemos moldea nuestro ser. Bueno, entonces, ¿por qué coaching ontológico? Porque el aprendizaje ontológico es adentrarse y profundizar en tres niveles de aprendizaje. Esta capacidad de acción que tiene el ser, la manera de observar, y la transformación. Entonces, esto sería el porqué de, vamos uniendo el título, ¿no?, que tenía la primera diapositiva, que es coaching ontológico. Entonces, coaching es un entrenamiento. ¿Por qué ontológico? Porque es adentrarse y profundizar en tres niveles de aprendizaje. Capacidad de acción, la manera de observar, y la transformación. Ahora les quería decir, porque veo que otros dos participantes levantaron la mano, que si quieren avanzamos un poco más en la presentación, y dedicamos los diez minutos finales para que hagan todas las preguntas a través del chat, o levantan el audio y lo contestamos. Así podemos avanzar en esto. Entonces, en el título decía, coaching ontológico, constructivista y sistémico. Entonces, dentro de lo que es el marco, ¿por qué constructivista? Bueno, esto es porque para el constructivismo, el proceso de aprendizaje está ligado a la existencia del hombre como ser social. Entonces, nos encontramos ante un ser activo, con intercambio con otros. Esto es, ese ida y vuelta relacional que tenemos con el otro, en el que vamos construyendo relaciones, en el que vamos construyendo a su vez nuestro ser. ¿Por qué? Porque se constituye en ese hacer. Y desde el principio, digamos, de los tiempos, el hombre es un ser social. Como, por lo tanto, es un ser de relación. Y si bien dijeron que era el ser para ustedes, en varios surgió esto que somos seres racionales, también que somos seres emocionales. Se podría decir que somos seres racionales, pero que muchas veces, según Maturana, un biólogo chileno, dice que somos seres racionales, somos seres emocionales que utilizamos la razón para justificar muchas veces nuestras emociones. Entonces, estamos hablando de un concepto del ser amplio. No solo que el ser es racional, que esa sería la distinción que tenemos con los animales, sino que estamos hablando de un ser que también uno de sus dominios es la parte emocional. O sea, sería la razón, la emoción. Y si el ser es relacional y se constituye en la acción, la ontología del lenguaje destaca el lenguaje que utilizamos, el lenguaje generativo, el lenguaje que genera este ser. Entonces, bueno, vamos recapitulando. Decimos que el coaching ontológico, constructivista, entonces, entrenamiento del ser dentro del marco constructivista, que es un proceso de aprendizaje ligado a la existencia de este hombre como ser social, un ser relacional, y un ser activo ante estas relaciones de intercambio con los otros. Y la realidad existe, o sea, la realidad debe ser construida. Ahora les voy a mencionar nuevamente a Maturana, este biólogo chileno, en donde Maturana, de acuerdo a sus estudios en la biología, determina que nosotros, por una condición biológica, un condicionamiento biológico, no podemos ver la realidad tal cual es. Entonces, esta realidad se construye, es construida por cada uno de nosotros, cada persona construye activamente el conocimiento, y por eso la realidad puede ser interpretada de distintas formas. No hay base para sostener la existencia de una verdad idéntica para todos, porque si partimos de esta premisa, que la realidad se construye, cada persona la va a construir, y la va a construir de distinta manera, va a construir distintas realidades, y acá hay un punto importante que viene el tema de la interpretación. Interpretada de distintas formas. Porque, bueno, otro de los postulados de lo que es el coaching ontológico, habla de esta interpretación de cada ser humano. Vivimos en mundos interpretativos. Entonces, al vivir en mundos interpretativos, vamos a movernos de acuerdo a esa interpretación que hacemos de los hechos que nos suceden. En la interpretación, tenemos una parte emocional de ese hecho, que no puede ser modificado, y actuamos también en consecuencia a esa interpretación. Y vamos a cerrar toda la primer diapositiva, que era coaching ontológico, profesional, constructivista y sistémico. ¿Por qué sistémico? ¿Por qué? Porque la naturaleza de los sistemas está constituida por la relación entre las partes. Entonces, todos los sistemas, ¿qué es un sistema? Es una interacción entre diferentes partes. Y nosotros participamos desde varios sistemas, en varios sistemas, el primero de los sistemas en el cual nos relacionamos, en el cual aporta el observador que vamos constituyendo, es, el primer sistema es nuestra familia. Nuestra familia, dentro de la familia, hay una manera de relacionarnos. Por eso, si vamos a la frase, la famosa frase, cada familia es un mundo. ¿Con esto qué queremos decir? Que cada familia tiene una manera de relacionarse, que cada familia tiene sus valores, sus creencias, su historicidad. Entonces, el primer sistema que nos relacionamos es la familia. Después, ¿qué otro sistema? La educación, la escuela, ¿qué otro sistema puede ser dentro de lo que es el sistema laboral? Otro sistema puede ser que me desenvuelvo dentro de un sistema, dentro del deporte. Entonces, dentro de cada uno de esos sistemas, me relaciono con el otro y esto es lo que hace, digamos, el coach dentro del proceso de este aprendizaje ontológico. Cuando decíamos entrenamiento del ser, ¿en qué va a entrenar el coach? En esas conversaciones que llevan a la acción, en desarrollar las habilidades, pero habilidades internas que tenemos cada uno de nosotros. Distinto a lo que, cuando antes les dije, bueno, yo busco un entrenador físico para determinado objetivo y subir una montaña. Bueno, me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, voy a desarrollar diferentes habilidades también para poder, habilidades físicas, pero me va a indicar qué es lo que tengo que hacer. En cambio, el coach ontológico, a través de preguntas, me va a llevar al descubrimiento de habilidades que ni yo sé que sé. ¿No? Entonces me lleva a ese descubrimiento. Entonces acá cerramos lo que sería coaching ontológico, constructivista y sistémico. Quería preguntarles y ver un poquito cómo vamos hasta acá y si tienen alguna duda. Acá hicieron preguntas, en el chat dice perfecto, bien, bien, excelente, bien, clarísimo, bien, claro, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. ¿Cuáles son los dominios del ser humano sobre los cuales el coach acompaña en ese descubrimiento al llamado coachee? somos cuerpo, somos emoción y somos lenguaje. Se desprendía cuando les pregunté a ustedes qué era el ser humano, esto de la racionalidad, la emoción y, a su vez, el lenguaje. si yo les preguntase qué nos diferencia, o sea, los animales, lo que nos diferencia de los animales estaría claro que sería la razón, pero los animales también se comunican. Entonces, dentro de esa comunicación que tienen, lo que a nosotros nos distingue es nuestro lenguaje, que es un lenguaje sofisticado, es este lenguaje que es uno de los postulados del coaching ontológico, es este lenguaje que genera ser. Y además, otro de nuestros dominios es nuestro cuerpo, porque, bueno, sin un cuerpo nosotros no nos sentimos, no disfrutamos de un día de sol, no trabajamos, o sea, necesitamos un cuerpo. Entonces, estos tres dominios son los que tenemos que entrenar ¿para qué? para obtener los resultados que queremos en nuestra vida, en nuestra vida de relación con el otro, desde la relación, desde relacionar con nuestra familia, desde lo relacional con nuestro trabajo, desde lo relacionar con nuestro estudio, ¿por qué? Porque estamos conviviendo todo el tiempo como seres sociales. Entonces, la antigua concepción del ser humano era este ser metafísico que era un ser inmutable, no podía transformarse. Entonces, la premisa era soy así, esto, entonces ya me limito a decir yo soy así, y de esto no me muevo. Entonces, esto incide en la manera en que encaramos nuestra vida. y a través de esta mirada ontológica del lenguaje que cree en la transformación de este ser, pensando que es un ser que puede diseñar, puede construir y puede cambiar. Entonces, el desafío es construir el ser que podemos llegar a ser. Y no somos fijos y determinados, somos seres en permanente cambio. Entonces, podemos participar en esos procesos de transformación. Eso es el punto más importante y la diferencia con otro tipo de proceso de coaching. Por esta mirada ontológica del ser y por este nuevo concepto de este ser que es un ser cuyas premisas son el lenguaje, el lenguaje este que genera ser. Salimos de lo que es el lenguaje descriptivo, salimos de este ser que se determina soy así y se justifica con esto porque nosotros continuamente podemos construir el ser, podemos intervenir en nuestros tres dominios que son el cuerpo, la emoción, el lenguaje, diseñar, diseñar las conversaciones que tenemos que tener, tomar de, y ahora vamos a ver más adelante, de estas distinciones sobre las cuales trabaja el coaching ontológico para lograr los objetivos que queremos en nuestra vida en general. Entonces, surge una nueva mirada filosófica donde se ve el lenguaje como activo, genera, salimos del lenguaje descriptivo, el lenguaje es acción y los seres humanos somos seres fundamentalmente conversacionales. ¿Esto qué quiere decir? Como vivimos en sociedad, nos relacionamos, somos seres relacionales y conversacionales, desde que nos levantamos al interactuar, no sé, si vivimos en familia, ya interactuamos con nuestra familia, apenas nos levantamos, salimos para ir a trabajar y nos relacionamos con los vecinos, con gente en la calle, nos relacionamos con gente en el trabajo, con otros seres humanos en el trabajo, y con estos se dan diferentes conversaciones. Entonces, y si tomamos esto de que vivimos en mundos interpretativos, que nuestro lenguaje generativo, que genera acción, que generamos la realidad que vivimos de acuerdo a la interpretación de los hechos, entonces esto a la hora de relacionarnos con nosotros es un estar alerta de distinguir que cuando nos relacionamos con otros está esto de nuestra interpretación y muchas veces ponemos en el otro la interpretación que nosotros tenemos y eso nos causa a veces un desfasaje en nuestra relación. A ver, voy a ir, yo dije, bueno, al final dejamos para el resto de las preguntas y mientras tanto voy a ir al chat. Acá me dicen, ¿se escucha? Perdón, pero ¿se escucha y se ve? Sofía, sí, creo que todos están viendo pantalla y están escuchando. Ah, bueno, no sé entonces, Sofía. Fíjate, Sofía, si es este, no tenés configurado el audio. Sofía dice que no. Que no escucha. Fíjate de volver, de salir y volver a entrar o de ver si tenés configurado el audio y el video. Bueno. Me gustaría a ver, dice, saber la diferencia entre el curso de coaching etológico y el curso de introducción al coaching profesional y a la gestión de liderazgo. Vamos a retomar, entonces, antes de establecer diferencias, vamos a retomar desde esto de la interpretación. Nosotros decimos que nuestro lenguaje genera acción, entonces generamos ser y este ser es relacional porque vivimos en sociedad. Entonces, a la hora de relacionarnos con el otro tenemos que estar alerta de que vivimos en mundos interpretativos y nosotros interpretamos la realidad de acuerdo a la construcción que hacemos de nuestra realidad. Entonces, a la hora de relacionarnos con el otro, el otro interpreta y construye su propia realidad. Entonces, esto haría que no hay una única verdad. Entonces, a la hora de relacionarnos con el otro tenemos que tener en cuenta estas cosas que son importantes en cuanto a que nosotros tenemos una interpretación. ¿Por qué? porque somos un observador. Un observador, el otro es otro observador, entonces tiene otra interpretación, construye otra realidad y tiene otra verdad. esto de que vivimos en mundos conversacionales, si observamos estas figuras, vemos las diferentes también disposiciones corporales que tienen, nos podemos llegar a imaginar el tipo de conversación que tiene cada uno, de acuerdo a la actitud corporal, porque podemos hacer esa lectura, entonces acá hacemos hincapié de que también con nuestro cuerpo manifestamos y hablamos y muchas veces no hay una coherencia ontológica en esto, porque quizás yo estoy hablando y diciendo algo que mi cuerpo está diciendo lo contrario. Si yo les diría a ustedes, bueno, miren, yo soy una persona abierta al diálogo, y estoy desde este lugar con los brazos cruzados, no habría mucha coherencia entre lo que les estoy diciendo con lo que dice mi cuerpo, ¿no? O cuando yo hablamos con otra persona y decimos hoy estoy re alegre. Bueno, digamos, mi cara no estaría diciendo lo que estoy diciendo con lenguaje. Mónica dice que no se escucha tampoco. Fíjense, chicas, que acá Daniela dijo que había puesto desconectar de audio y ahí no escuchaba y ahí no escuchaba, entonces quizás pusieron eso. Entonces, en base a esto de que vivimos en mundos conversacionales y dentro de nuestras conversaciones vivimos dentro de nuestra interpretación, yo les quería compartir un videíto cortito para para que puedan distinguir esto de las interpretaciones, ¿no? Ya les comparto. ¿Cómo influyen las interpretaciones que tenemos en las diferentes situaciones en las que participamos en relación con el otro? Esperen que no puse compartir el audio y no lo van a escuchar. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Esta es Radiotaxi? ¿Por qué tiene la mano en el bolsillo? ¡Qué boludo! No me fijes ir a Radiotaxi. Ah, yo arranco. ¿Por qué arrancó si yo no le dije nada? Ni en pedo le digo la dirección de mi casa. ¡A Chacarita! ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? No tiene foto, la ficha, no tiene foto. ¡Ay, cagué! ¡Cagué! ¿Sigue con la mano en el bolsillo? Ah, yo le prendo la calefacción. ¡Que se cague de calor! ¿Qué pasa? ¿Por qué toqué todos los botones? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! ¡Uy, me cagó! Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo le digo que pare, yo le digo que pare. ¡Detenga el auto! ¿Qué? ¡Mi en pedo! ¡Detenga el auto! ¡No paro, no paro! ¡Pare! ¡Se volvió loco! ¡No paro, se volvió loco! ¡Me mata, me mata! ¡Me lleva a la villa! ¡Me van a matar! ¡Me mata, me mata! ¡Me van a violar! ¡Me van a violar! Bueno, esto sería un ejemplo para compartir, en donde vemos la serie de interpretaciones una tras otra que tenían estas dos personas, ¿no? Sin comunicarse con sus pensamientos internos, cada uno desde su observador, ponía foco en determinadas cosas que con eso lo llevaba, ese hecho que estaban viajando en taxi, lo llevaba a cada uno a cada vez interpretar cosas por el otro. Entonces, al no comunicarse, se basaba cada uno en lo que el otro iba a interpretar. Entonces, interpretaba de acuerdo al otro y eso genera todas estas confusiones y los problemas que nos surgen habitualmente en todas las relaciones, ¿no? Cuando nosotros no entrenamos en este ser, en el lenguaje, en los actos lingüísticos, que ahora les voy a volver a compartir el PowerPoint, y en esto de las distinciones que nos brinda lo que es el coaching ontológico, se producen, digamos, estos, este es un ejemplo, ¿no? Que se puede dar en distintas relaciones que tenemos. Acá compartían. Muestra la importancia del lenguaje, ¿no? En suposiciones, en prejuicios, en modo de interpretar, refuerza propias creencias o interpretaciones. Exacto. Entonces, bueno, retomando esto, que vivimos, ¿no? En mundos conversacionales. ¿Quién es un coach? Es un entrenador de conversaciones efectivas para el logro de resultados extraordinarios. Este es un coach, como dijimos, ontológico, constructivista y sistémico. ¿En qué nos va a entrenar? Ya que vivimos en mundos conversacionales, nos va a entrenar en estas conversaciones para el logro de estos resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? De estas preguntas disparadoras. ¿Disparadoras de quién? De nuestro ser. Que nos lleven al descubrimiento, el autodescubrimiento. De eso, ¿quiénes tenemos que ser? ¿Qué cuerpo tenemos que tener? ¿Qué emoción tenemos que tener? ¿Qué lenguaje tenemos que tener a la hora de relacionarnos? Y en diferentes objetivos y logros que queremos ver en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿para qué pedirían coaching? La pregunta sería, ¿quién soy? ¿Qué me detiene? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa con esto? ¿Alguna dificultad que yo, o algo que me esté pasando en la vida y no estoy conforme con lo que me está pasando? Por eso, en alguna relación, con algún objetivo que me plantee, ya sea laboral, ya sea deportivo, ya sea el que quieran, y no logro el resultado que quiero. Entonces, digo, uy, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser, mejor dicho, para obtener lo que yo quiero? El resultado. Entonces, ¿de qué manera estoy siendo ahora? Y a su vez, el coaching ontológico tiene una mirada hacia el futuro, ¿no? Porque con las declaraciones que hacemos, también nos pasamos haciendo declaraciones. Declaraciones son, desde las declaraciones fundamentales, de poder decir, no, sí, te quiero, basta. Entonces, hay declaraciones que abren posibilidades. El declarar, bueno, no sé esto, me abre la posibilidad de aprender. Y las declaraciones van de la mano del compromiso que pongo en esas declaraciones. Si yo me comprometo con lo que estoy declarando, desde lo más mínimo, ¿no? Si yo digo, bueno, mañana te paso a buscar para ir al trabajo. Y me comprometo con eso, mañana paso y voy. Ahora, si mañana yo no me comprometí con lo que declaré, estoy afectando al otro. ¿Por qué? Porque el otro se queda sin ir a trabajar. Y ya me causa un problema relacional con el otro. Entonces, esto de para qué pedir coaching, hablamos de las declaraciones. La declaración de quiebre, según Heidegger, postula que lo que llamamos transparencia, la actividad no reflexiva, no pensante, no deliberativa como el caminar, atender el teléfono. No tenemos la atención puesta en cada paso cuando vamos caminando, no lo programamos, vamos y atendemos el teléfono. Caminamos y no es que pensamos, bueno, ahora voy a ir con una pierna adelante, no la otra. Lo hacemos de manera, en una acción transparente. En cambio, esto de decir, cuando pido coaching, o sea, llamado quiebre, cuando declaro, lo importante es también que otro no me lo va a venir a decir. Bueno, mirá, vos, para mí tenés que ir a una sesión de coaching ontológico porque te está pasando esto. No, porque cuando yo lo siento, es cuando yo lo declaro, esto que me está pasando y no quiero que me pase. Entonces, ¿qué sería un quiebre? Cuando este fluir de la transparencia, por alguna razón, se ve interrumpido, se produce lo que llamamos quiebre. Por ejemplo, vamos manejando, llevamos a nuestro perro en el asiento de atrás y se pincha un neumático. Entonces, esto ya representa un quiebre. Algo que no esperamos que suceda. Los quiebres son juicios que tenemos en donde lo ha acontecido, no es lo esperado. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si yo me quedo, por ejemplo, en el ejemplo este del auto, se me pincha el neumático, yo me quedo en los juicios. Los juicios que son, primero, le atribuiría al otro, ¿no? La culpa, no. Para mí se pinchó el neumático, ¿por qué? Porque las calles están en un desastre, no las arreglaron, entonces yo voy con el auto. Después, ese es un juicio y una conversación que tengo interna. Otro juicio es, y yo la verdad que tendría que haber revisado el neumático antes de salir y no tengo auxilio. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa? Con eso me quedo en eso que sucede y no acciono, entonces no avanzo. De acá en más, ¿no? De acá a futuro, me planeo un resultado. Entonces, ahora está pasando esto. Bueno, si yo me quedo en mis juicios, en mis pensamientos, en mis interpretaciones y no busco ayuda ante esto, digamos, entonces, ¿qué pasa? No avanzo. Esto sería lo mismo, ¿no? Llevo esta declaración de quiebre a una sesión de coaching. ¿Para qué? Para que el coach me ayude en este descubrimiento de qué tengo que hacer para el resultado que quiero obtener. Entonces, como decíamos, el coaching ontológico trabaja desde el aquí y ahora. Hacia adelante. Hacia el resultado que quiero. Generar el futuro que quiero vivir. ¿Cuáles son, como les decía al principio, estas distinciones que trabaja el coaching ontológico? Trabajamos sobre el observador. Porque cada observador está constituido por diferentes cosas. Sobre los paradigmas, ¿no? ¿Por qué? Porque los paradigmas son los que nos atraviesan. En este momento, si habíamos atravesado por este paradigma, nunca se hubiesen imaginado ustedes que hubiésemos estado en una clase de Zoom, tantas personas de manera virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los paradigmas que estamos atravesando en este momento. Trabaja también sobre los actos lingüísticos, que son las declaraciones, los mentales, después las conversaciones, las conversaciones para la acción, que son los pedidos, las ofertas, las promesas, la escucha, la escucha y la escucha junto con estos juicios que tenemos, las emociones, los estados de ánimo y la corporalidad. Bueno, y ahora me gustaría que me digan qué dudas tienen, qué no les queda claro. Acá, antes me habían preguntado qué diferencia había entre el coaching para el liderazgo. Bueno, el curso de con respecto al coaching y liderazgo. Eso. Bueno, ¿qué sería? Nosotros somos capaces de qué? Primero de liderar nuestra propia vida a través de este entrenamiento del ser. Entonces, una vez que podemos liderar nuestra vida, podemos ser, también, proyectar ser líderes en las organizaciones donde participamos, ya sea las organizaciones, como dijimos, o los sistemas, desde el sistema familiar, desde el sistema laboral, desde los sistemas en los cuales interactuamos. Entonces, nuestra meta puede ser líder, ser líder en alguno de los sistemas y, aparte, liderar nuestra propia vida. Pero, ¿para eso qué? Tenemos que entrenar nuestro ser. Y acá Carolina pregunta ¿cuál sería el campo de acción? El campo de acción de un coach ontológico. Decís, el coach ontológico, el campo de acción es en las organizaciones, se desarrolla en los sistemas de salud, se desarrolla en los sistemas deportivos, o sea, un coach ontológico aplica en los diferentes sistemas u organizaciones. Por ejemplo, en lo deportivo, el coach acompaña quizás en los equipos, los equipos deportivos, sea de fútbol, sea de las leonas, por ejemplo, tienen un coach ontológico que las acompaña, además de tener quizás un psicólogo que es algo distinto, psicólogo institucional, y además de tener su buen entrenador físico, o sea, su coach físico. Después, en salud, el desarrollo es en distintos ámbitos. Acá dice, entonces, ¿es conveniente hacer el curso de ontológico antes de hacer el de liderazgo? Y en realidad esa opción de cada, el contenido del curso de liderazgo, en realidad no lo tengo exactamente claro, porque, bueno, el curso que doy yo es de coaching ontológico, es curso carrera. Bueno, mirá, hay un curso, por eso en Capacitarte, que es de 15 horas, que es este de introducción al coaching ontológico y las distinciones. Después está la carrera, que la carrera dura dos años. La diferencia entre coaching y canceling. Claro, si hablamos de coaching, de coach, es un entrenador y la diferencia con un mentor o un mentor o un consultor es específicamente que el mentor, el consultor nos va a decir por su competencia técnica, qué es lo que tenemos que hacer. En cambio, el coach nunca nos va a decir lo que tenemos que hacer ni nos va a dar un consejo ni nada, sino que nos va a hacer preguntas que nos lleven a ese descubrimiento nosotros. A ver, volviendo a la pregunta que hizo Gastón, no me queda clara la diferencia, tengo un grupo de trabajo a cargo para lograr mejores resultados, ¿qué curso de coaching aconsejas? Bueno, primero que el curso de coaching ontológico es un inicio de introducción a lo que es el coaching ontológico y después también hay cursos que son dirigidos a lo que es coaching organizacional, pero digamos la base surge de lo que es el coaching ontológico y como eso hay muchos que disparan a través de eso, quizás conocer las herramientas básicas del coaching ontológico y después poder hacer cursos que apunten al coaching organizacional o a lo que yo quiero especializarme. ¿Cuáles son básicamente las diferencias entre psicólogo y coaching? Bueno, un psicólogo va hacia la causa, hacia qué me estaba pasando a mí para estar en este momento así y además un psicólogo atiende distintas patologías cuando uno de los dominios nuestros por ejemplo caemos en tristeza y esa tristeza ya se estabiliza y se convierte en depresión o melancolía ya estamos ante una patología entonces las patologías las atiende un profesional de la salud que es un psicólogo ya no un coach entonces esas son las diferencias que van hacia las causas que originaron el cómo estamos hoy en cambio el coach va como dijimos de acá hacia el futuro hacia lo que quiero que me pase parte de aquí ahora y a lo que quiero que me pase no va hacia los por qué estoy así sino para qué esa es la diferencia acá dice y el ontológico cómo se podría aplicar al deporte y el coaching ontológico se aplica al deporte en la manera de en los equipos de trabajo en los grupos de trabajo en los que hay es un deporte de equipo bueno lo relacional entre el grupo el equipo los compañeros de deporte y lo relacional con el entrenador y lo relacional con a su vez afecta la relación con la familia depende de los niveles competitivos dentro del deporte entonces de esta manera aplica y desde el lugar del coach en acompañar a estos seres que están no sé dedicados al deporte a ver tendría que ver más como una especie de motivador a través del conocimiento no entiendo muy bien la pregunta María Victoria la carrera se puede hacer online o es presencial y en estos momentos todas las carreras se están haciendo online era presencial pero bueno todas las carreras se están haciendo online con el curso de introducción ya se puede implementar ejercer como coach no digamos porque bueno es un curso de introducción a las distinciones dentro del coaching ontológico pero para ejercer como coach tenés que hacer la carrera que es de dos años y es como un inicio ¿no? al mundo del coaching a ver ¿ustedes dan la carrera? mira yo tenía entendido que se estaba dando que también en dos años se hacía por poner un ejemplo ¿cómo se aplicaría a un grupo? a un grupo se aplica en todo como dijimos en lo relacional entonces por ejemplo yo estoy en un grupo de trabajo en el cual está digamos el líder o sea el líder del grupo o el jefe o el gerente en el cual tiene que por ejemplo necesita diferentes reportes vamos a poner este ejemplo como dijo un ejemplo claro necesito yo como jefa del grupo que tengo a cargo en la empresa necesito determinados reportes y tengo que tener estas distinciones ¿para qué? para para entrenarme en primero en la escucha de quienes tengo a cargo y segundo en saber hacer los pedidos que sean específicos ¿para qué? para que no trabajen porque si yo entro a una reunión en esta reunión de trabajo digo bueno a ver si yo necesito un informe de las ventas de este mes comparados con el año anterior y hay tres personas del mismo sector y yo no dirijo ese pedido a uno de ellos tampoco doy un tiempo para que me lo presenten entonces eso me va a generar un problema ¿por qué? porque quizás al otro día vienen los tres y me traen el mismo informe y los tres estuvieron trabajando sobre lo mismo y fue improductivo o quizás mañana yo digo ¿y el informe dónde está? y los tres me pueden decir no sé porque a mí no me lo pediste directamente a mí entonces no sé si ahí con ese ejemplo cortito te queda más o menos claro después dice soy docente me parece muy interesante para aplicar en la educación en la educación también es un punto fundamental porque dando un ejemplo corto muchas veces pasa en las reuniones ¿no? en las reuniones en donde el docente tiene la reunión y no tiene diagramada exactamente los puntos a tratar dentro de la reunión y digamos quizás no sabe manejar el hecho de las intervenciones que hacen otras de los que asisten a la reunión y con esto digamos se desvirtúa la reunión ¿y qué provoca esto? en que otros que quizás pidieron permiso en el trabajo para poder estar presentes en la reunión y demás dicen bueno al final yo vine a estar presente para escuchar lo que otro dice bueno entonces el que esté a cargo de la reunión tiene que tener estas distinciones claras para para poder dar una una reunión efectiva tiene que también practicar la escucha tiene que practicar esto de tener las distinciones de los actos lingüísticos y cómo utilizarlos en cada caso poder distinguir también esto de los juicios ¿cuál sería la diferencia entre ontológico y el bienestar y salud? y en realidad yo te tendría que preguntar Natalia que entendés vos por bienestar y salud entonces ahí vas a encontrar vos la respuesta si con tus estándares o lo que vos entendés por bienestar y salud harías un curso de coaching ontológico por ejemplo se estudia comunicación no verbal dentro de la carrera ya que y en realidad se ve la parte de corporalidad también que es esto de la coherencia ontológica y Sofía dice el ejemplo que diste aplicándolo en el grupo de trabajo ¿cuál curso recomendás? podés pasar algún link o info si te dejo un mail cómo se puede hacer y gracias por esta clase y mira en el ejemplo que te di de trabajo yo te diría si si querés dejame un mail yo les voy a dejar mi mail por las dudas por si me quieren hacer consultas este es mi mail por si me quieren hacer consultas y bueno como ya llegamos al tiempo y el tiempo además es valioso para ustedes también que lo pudieron destinar a escucharme estoy muy agradecida a ver yo se lo envío a todos los panelistas en el chat a ver mi mail es para el que no no lo vio en el chat es marcela PR 199 arroba gmail punto com y la clase si fue grabada así que la pueden volver a ver marcela PR199 arroba gmail punto com y ahora para bueno mi agradecimiento para despedirlos los quería despedir con una canción una canción que para mí tiene dentro de mi interpretación tiene un significado positivo y para despertar y ver qué nos ocurre en la vida los despido con esta canción y cualquier cosa ya les digo que tienen mi correo electrónico para hacerme consultas y voy a ver si quizás repetimos también otro día esto y queda grabado no sé si les compartí el audio bueno les agradezco a todos por haber participado y quedamos en contacto con esta canción me si sientes como siento yo si vas en la misma dirección es hora de ser uno los dos un nuevo sol si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón tendremos la fuerza del mar y seremos más algo está cambiando la verdad un nuevo sol transforma la realidad un rayo que despierta la unidad gritemos al cielo soltando creencias que brille tu luz que ilumine y que vuelva es hora de dar amor y despertar si vienes del mismo lugar y sientes que puedes avanzar es tiempo de evolucionar y caminar siento que algo está cambiando la verdad un nuevo sol transforma la realidad un rayo que despierta la unidad gritemos al cielo soltando creencias que brille tu luz que ilumine y que vuelva es hora de dar amor y despertar un nuevo sol un nuevo sol un nuevo sol transforma la realidad un nuevo sol un nuevo sol que despierta la unidad un nuevo sol 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 que brille tu luz que ilumine y que vuelva es hora de dar amor y despertar Yotemos al cielo soltando creencias Que brillen tu luz que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Coaching ontológico Así que bueno, y después hay Otras fechas también Así que bueno Gracias a todos Muchas gracias Bueno, gracias Chao, gracias Marcela, muy amable Bueno, hasta luego Gracias Gracias Gracias.